Si usted, efectivamente usted, está escuchando esto, yo le garantizo que por una mínima cantidad, los hermanos de David, Israel y todos los que están por allá en las tierras lejanas, le van a dar lo que usted quiera, porque Dios es la luz, pida, pida con fe. ¿Te has fijado cuántos programas esotéricos aparecen en la televisión? Es más, ¿te has fijado cuántos tipos dicen tener el poder de Dios y sobre todo, poderte ayudar a conseguir todo lo que has deseado? La mayoría de estas personas hoy en día se están anunciando en las televisoras y en las radios convencionales, pagan tiempo aire, se anuncian seguido y sobre todo tienen programación muy amplia, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Y aunque la mayoría anuncia que tiene el poder, unos a través de los astros, otros a través de Dios, otros a través de la supuesta fe de alguna religión y muchos más porque te están limpiando de esas maldiciones o brujerías que tienes, todos tienen algo en común. Buscar engañarte y sacarte dinero ¡Ay, nonita, hasta se me frunció el asterisco! ¿Pero saben qué es lo más absurdo? Que todo mundo ya sabemos que estos desgraciados se dedican a engañar a la gente para obtener un lucro económico. ¿Y saben por qué? Porque nuestros dolores y nuestras necesidades nos hacen buscar nuevas alternativas de solución. En algunos casos los vemos como sayayines, como elegidos, como las únicas personas capaces hasta de ayudar al coyote a atrapar al correcalumos. ¡Hágame usted el favor! Y no es broma, ¿eh? Lo que te estoy diciendo es verdad. Te van a leer las cartas, te van a vender a lo mejor una astilla que se encontraron por ahí, una piedra que a lo mejor estaba en la caca y que la lavaron y te la vendieron como que está bendita. Al igual te van a decir que se fueron hasta Israel y que se subieron al monte Sinaí, o que a lo mejor son sacerdotes retirados y que ya fundaron una nueva religión, o en su defecto hasta te van a decir que tienes una brujería por alguna expareja. Fíjese maestro, pues que yo ando como medio sacado de onda porque pues como que me he sentido un poco mal, pues he ido a ver a muchos doctores y pues primero me dijeron que era gonorrea, algo que tuve ladillas y pues muchas cosas así, ¿verdad? Pero pues yo no creo, pues yo soy muy limpio, me baño seguido, cada dos, tres días voy al vapor. Pues mira, yo no quiero sonar ni desacreditar a los doctores porque Dios por eso los mandó. ¡Ah! Pero lo que yo sí te puedo decir es que tú no tienes gonorrea ni tu mal se deba. ¡Ah! A ese estilo de enfermedades malignas. ¡Ah, órale! Porque eso los trae el diablo. ¡Ah! Tú lo que tienes es que te acuerdas de tu pareja. ¡Concha! Esa mujer, esa mujer efectivamente. ¡Amén diga! Fue la que te hizo daño. ¡Ah, condenada puerca! Ella fue la que te hizo una brujería. ¡Oiga maestro! ¿Y qué? La pus y todo lo que me sale de ahí abajito. ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Qué me recomienda? ¿O qué onda? Mira hijo, eso es muy fácil. Ahorita te voy a pasar con mi colaborador. ¿Para qué? Para darte una cita y que vengas inmediatamente a nuestras instalaciones. ¡Ah! ¿Y pa' qué oiga? Para que te digamos qué es lo que tienes que hacer. ¡Ah! ¿Y cómo vamos a mandar al diablo esa brujería? ¡Ah! Pues voy a ir tan chingo, oiga. ¡Ah! Pero, pero en serio, no les crean, no les crean. Esas llamadas también son ficticias. ¿Ustedes creen que la gente va a aceptar ir a este estilo de programas? ¿O va a estar marcando para decir que tiene pus en el pajarito? ¿O que ya lo dejó una mujer? ¿O que según encontró a su esposa en la cama? Eso es denigrante. ¿A poco tú lo harías? Estamos acá unidos en estos momentos, porque Diosito necesita zapatatos. Diosito se comunicó conmigo, mas dijo, A ver tu pastor sí, agarra tus ovejitas y pídele el desmo. Porque si ellos ayudan a la palabra del Señor, nosotros vamos a poderles dar milagros. Acercarse a la gente, acercarse a la palabra. Señor, que dejen de estar en el pecado, que dejen de estar con las putas, que dejen de estar con los putos. Que dejen de andar ahí dando las nachas en el caso de ser féminas, que recuerden que estuvo la Virgen María. Y por eso, para recalcer a todos los pecados, necesitamos todos, estar dando todos sus murrayas, todos sus pesios, todos sus dólares. No importa que te quedes sin nada, Dios te lo va a contribuir después al doble. Te lo va a contribuir también, porque Dios no tiene idioma, Dios tiene un corazonzote. Dios necesita en estos momentos pagar tarjetas. ¿Qué? ¿Dios se gasta el diezmo? ¿En qué se gasta Dios el diezmo? ¿Por qué estos tipos piden dinero? Según te van a ayudar con milagros, según te van a sacar de la asalación, según te van a ayudar a que salgas del vacío, pero te siguen explotando. ¿Qué pensará Dios de esto? Lo sentimos. En estos momentos el Creador no se encuentra. Jesús se acaba de volver a crucificar. Por favor, deje su recado después del clic. Así es. Les aseguro que Jesús ha de estar crucificado de coraje al ver todas las cochinadas que están haciendo en el mundo. Necesito dinero. Te lo daré. Necesito una nalga. Ya la tienes. Necesito un chingo de dinero. Lo tendrás. Necesito trabajo. Lo buscarás. Quiero una casa. La tendrás. Quisiera tener hijos. Te embarazarás. Quisiera ser mujer. Puto serás. La manipulación de la fe, así como la manipulación de las creencias, se ha convertido en un negocio 100% lucrativo. Negocio de manipulación, el cual al único que va a beneficiar en sus bolsillos es al que supuestamente lo va a ayudar a usted. Por eso lo invito a que no les crea porque es fraude. Es un engaño tremendo, pero sobre todo usted se va a llevar un mal sabor de boca. Síguenos. Somos los 21 revistas. Simplemente una visión diferente. Y la, y la, y la, y la. Que Dios es la luz.